En un hecho sin precedentes se enfrentarán en un mismo escenario Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, pero no se asusten que todo es parte de la gira mundial versus World Tour. Si es de que cuando empezamos todo este proyecto tal vez no nos conocíamos tanto personalmente, pero... Sí, y nunca nos habíamos imaginado que pasara todo lo que está pasando, entonces eso sí, va a ser un momento único, va a ser una gira única, es la más grande que han hecho dos latinas en Estados Unidos y es un placer, la verdad, poder hacer algo tan completo y con un mensaje positivo al final. La idea de fundir ambos talentos en un mismo show se le ocurrió nada menos que a la chica del pelo suelto y la reina del rock se hizo del rogar, pues se demoró ocho meses para dar el sí. Ella no quería cuando le preguntaron, pero ella es una persona que si dice sí, es sí, yo también. Alejandra Guzmán se sometió nuevamente a una operación en la cadera el pasado mes de noviembre, con esa ya fueron 22 intervenciones quirúrgicas en 7 años. Debido a su reciente hospitalización, ella no había podido realizar la promoción para este concierto. Con lo de tu cadera, ¿cómo te has preparado para esta gira? Pues estamos ensayando más de 12 horas al día y ayer estaba yo baile y baile y no me paran, entonces todo está en su lugar, ahora sí me funcionan. Todo, no. Van a echar chispas. Hubo un momento en el que de repente hicimos así que nos dábamos, ¡ay! Ay, ¿verdad? Sí, unos caderas así, la atrasada. Sí, y yo dije, ¡ay, nomás que tu cadera es de titanio, manita! De esta histórica mancuerna se desprende también el disco Versus con 10 temas. La gira arrancará este 3 y 4 de junio en esta ciudad para después visitar San Diego y llegarán a lugares como Nueva York, Houston y Las Vegas. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto.